Espero que se viralicen algunos de los comentarios de este programa simplemente para que le lleguen a esta persona. Ana Martínez Vidal ya sabe bien cuál es el sueldo, básicamente porque ella era consejera de empresa y ha decidido que se le queda corto y que quiere tener el sueldo de presidenta teniendo una representación de birria. Ella dice que ahora la gente va a tener que elegir, pero ¿cómo va a elegir la gente si ustedes no convocan elecciones? ¿Me lo quiere explicar? Telemáticamente, no sé muy bien cómo lo van a hacer. ¿Me lo quiere explicar? Va a haber una especie de ouija electoral y la gente va a opinar a través suyo, porque es que usted es la captadora del sentimiento popular con sus seis escañitos. Bueno, bien, esta persona en el momento en el que abandonó el Partido Popular dijo una frase que quedará para la hemeroteca de yo nunca he perseguido cargos, pues menos mal, menos mal, ¿vale? Y esta persona dice que ahora van a tener que elegir entre dignidad o corrupción, claro, porque usted ya ha elegido, por eso usted se ha ido corriendo con sus seis escaños, tres le han abandonado, por cierto, tiene una representación tan brutal que de los seis tres le han abandonado, representa a tres escaños en estos momentos. Y se ha ido corriendo detrás de una persona que se llama Diego Conesa. ¿Quién es Diego Conesa? Secretario General del Partido Socialista, ¿vale? Con quien usted considera que se logra la dignidad. Diego Conesa, del mismo Partido Socialista que pacta con proetarras, golpistas, separatistas, sediciosos, malversadores, bien, bien, comunistas, asalta instituciones, y ahí es donde usted encuentra la dignidad, ¿vale? Por cierto, Diego Conesa, tan digno y tan poco corrupto que resulta que está en estos momentos imputado por prevaricación. ¿Y por qué está imputado por prevaricación? Porque cuando gobernaba con Izquierda Unida, con los comunistas, donde usted encuentra, señora Martínez Vidal, la dignidad, cuando estaba con ellos, algunos de ellos resulta que le pusieron unas multas de tráfico, ¿vale? Por infracciones. ¿Qué acabó ocurriendo? Pues que alguien, alguien dio la orden de que fueran metidas las multas en el cajón, porque claro, eran el soporte necesario para que el señor Diego Conesa pudiese gobernar en ese ayuntamiento. Repítame ahora dónde encuentra usted la dignidad y lo que usted considera que es corrupción. ¿Salir corriendo de ahí? Desde luego, usted y yo tenemos un concepto de la dignidad radicalmente opuesto. Gracias a Dios. Juan de.